¿Qué es la comunicación de un paciente con cáncer de próstata? ¿Qué es la comunicación de un paciente? Explicar todas las recomendaciones de manejo y de tratamiento y, muy importante, respetar las preferencias del mismo. Los pacientes con cáncer de próstata, siendo un tumor de una alta incidencia y prevalencia, hemos dicho que es el más frecuente en los varones en nuestro país, deberían hacer visible la enfermedad, posiblemente mediante asociaciones de pacientes que puedan ejercer influencia en la sociedad y, sobre todo, en los organismos de decisión. Gracias. 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 Gracias.